y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy ha llegado la hora de gastar los corazoncitos en el reto de san valentín lo ideal sería aquí obtener primero alumón a igua porque me hace falta para poder completar uno de los libros de el capítulo de san valentín bueno más bien un capítulo del libro de san valentín 2024 que es este pero aquí hay un detalle me preocupa este monstruo que es el del pvp porque estoy muy alejado de obtenerlo todavía y eso me preocupa bastante me preocupa demasiado 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 porque tengo que completar todo esto que está aquí y no le veo por dónde chavales no le veo por dónde y ahorita comprarme el pase en este momento sería también algo algo complicado a ver reclamamos los 50 de glicerina recorre reclamamos esto también y pues es que si ahorita cuesta 399 pesos mexicanos o sea 400 que es bastante entonces más que va a ser complicado aquí vamos a acelerar un poquito aceleramos esto aceleramos esto y me dan 12 puntos más 140 de ambar mítico pero todavía sigo muy alejado chalo te vean aquí acabamos de llegar a los 1200 igualmente me queda nueve días o sea no está tan mal pero necesito hacer los retos que tengo por acá porque si no esto también me va a perjudicar demasiado porque necesito hacer las cosas y no le veo fin no le veo fino no le veo por dónde pero bueno vamos a comenzar chavalotes con el reto de san valentín recuerden que hay que suscribirse al canal activar la caparita si es la primera vez que ves un vídeo mío por favor deja tu comentario y lo que no puede faltar en todos los vídeos su laicas o a ver vamos a darle vamos a darle con todo vamos a aquí tenemos el primer cofre de reliquia que obviamente al momento de que ya tengamos alumón a igua me salgo y vamos con el siguiente a ver ok 3 bueno una runa de nivel 3 que aquí le deberían de aumentar el nivel pero bueno ya eso lo digo cada vez que sale un reto y no lo hacen ok aquí tenemos a shanara bodyguard o la ca no como se llama la general no bodyguard porque también para el primer capítulo chavalotes me hacen falta legendarios entonces vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ir eclosionando general shanara y me falta malair y sara todavía ok entonces vamos a eclosionar de hecho desde ahí la podría eclosionar no a ver vamos a darle por acá le damos por acá le damos en buscar a pero no me la coloca pues da igual o sea el legendario de magia y donde estás donde estás general shanara aquí está pues ahí lo tenemos y pero tenemos la torre en hidal toda llena tenemos la torre en hidal llena así que eclosionamos a the warrior y ahora sí vamos con shanara a ver general shanara le damos por acá le damos magia le damos legendario le damos hasta el último y ahí está general shanara chavalotes dentro de un día 8 horas la vamos a tener eclosionada aquí también bueno no aquí no podemos obtener lo que quiero aquí tampoco y sería aquí no si aquí sería malair y el otro ok pues le sacamos a lumona igual las 5 células del monstruo de pvp y nos vamos bien 20 células de lumona para poderla seguir subiendo ok a ver aquí tenemos otro cofre de reliquia por favor dame las células o dame a shanaras toda completita las 100 células otra otro cofre perdón otra otra runa es que ya hasta nervioso me estoy poniendo de lo mal que está saliendo todo esto otro cofre de reliquia otro cofre de reliquia y es de bronce es una cochinada esto pero bueno a ver qué más se da por acá una runa es que me va a salir me va a salir lo mejor hasta el final ya lo estoy prediciendo desde ahorita prediciendo perdón desde ahorita es que sigue saliendo la porquería me faltan 80 células o la monstrua completa por favor a ver o las células del pvp es que no no esto va a ser un desastre chalotes me voy a gastar todos los corazones y a ver obviamente no puedo gastar todos porque no me va a gastar todos porque estos solamente son 400 pero igualmente me voy a quedar con un mal sabor de boca de todo esto 20 células perfecto a ver que sale por favor algo bueno ya otro cofre de es que ya quedó todo lo que yo quería o sea ya quedó todo lo que yo quería no me jodas o sea no me jodas 20 células más vean o sea salen las células sale el de pvp y la monstrua se va a quedar ahí al final se los apuesto se los apuesto ahí está 20 células más 20 células más y todo lo que yo quiero se va a quedar ahí a ver a ver otras 20 células ahora viene el del pvp y luego lumona igua viene el del pvp y luego lumona igua se los firmo desde ahorita ahí está no el de pvp y lumona igua hasta el final hasta el final como siempre nunca falla nunca falla el monstruo hasta el final en la última carta bueno pues ahí tenemos a lumona igua la tengo también que eclosionar aquí salen solamente reliquias que bueno pues está bien pero tampoco me interesa vamos a eclosionar a predagelum y ahora sí chavalotes vamos a darle por acá para que se eclosione el monstruo que acabamos de obtener lumona igua ok pues le seguimos dando le seguimos dando porque esto no para aquí chavalotes vamos con love stroke el objetivo sería obviamente los dos legendarios que son los que son los que me hacen falta para poder obtener y ya tener por completo el primer capítulo de el libro de san valentín dos mil veinticuatro bien ahí tenemos a zara solamente nos falta el malayer malayer legendario ok 20 células de love stroke ya lo tengo pero bueno nunca viene mal otras 20 células de para poderlo subir de rango es que mínimo quiero a malayer o sea mínimo de aquí tiene que salir malayer porque si no va a ser un total desastre y no está saliendo o sea mínimo de aquí tiene que salir malayer por favor de aquí sí o sí tiene que salir a ver por favor es que nada más donde no salga ella ni siquiera te estoy pidiendo células dame a malayer a ver es que no está saliendo chavalote si todavía quedan demasiadas cartas me quedan dos movimientos más y es todo dos movimientos más y es todo 10 del de pvp esto está bastante bien y vamos con el último por favor malayer por favor malayer ahí está muy bien ok a ver dentro de lo que cabe todo estuvo bien o sea todo salió como tenía que haber salido así que por ahí bastante bien a pesar de que me hizo hacer corajes el malito de social point pero bueno salió bien salió bien porque ya con esto tendríamos el primer capítulo del libro de san valentín completo aquí está ya serían 5 cofres de san valentín para poder seguir girando cartas 10 de glicerina 250 de orbe heroica pero lo que me importa obviamente es conseguir el capítulo principal porque me dan 200 de glicerina 40 llaves de cámara una reliquia de obsidiana y 15 cofrecitos de san valentín así que bueno pues a ver el de pvp cuánto me hace falta cuánto me hace falta de lo del pvp para poderlo crear le damos en mítico me faltan todavía 56 56 y aquí cuántas me van a dar 56 56 y de este lado me van a dar solamente 24 24 es que no llego chavalotes no llego o sea por más que haga el empuje máximo no estoy llegando y si o si necesito completarme el pase de batalla porque si no no vamos a llegar o sea si no completo el pase de batalla no llegamos aunque haga mi mayor esfuerzo pero bueno chavalotes yo voy a dejar el videito del día de hoy por aquí espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo al canal y nos vemos hasta el próximo videito de monster legends dragon city el barbel snap que ahora si lo vamos a volver a traer aquí al canal y nos vemos chavalotes bye